Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? En el Open Talent Show por 10 mil dólares. Entra ahora mismo a telemundopr.com De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme De todos los malos que hay afuera No me hagas hablar porque no quiero Yo solo quiero estar en armonía y paz Y no me hagas hablar Bueno, estamos pidiendo una ayuda Para un compañero de trabajo de aquí de Telemundo Se solicita sangre para Rona Rivera García Nuestro compañero de aquí de Telemundo En el banco de sangre de servicio mutuo En la avenida Franklin de Roosevelt Mire, se solicita cualquier tipo de sangre Usted puede, para más información Puede llamar al 787-751-615 Y cuando vaya Lo importante es que diga Que la donación es para Ronald Rivera García La donación de sangre es para Ronald Rivera García Y el número de teléfono Para información de donde están ubicados En el 787-751-615 Están en la avenida Franklin de Roosevelt Cualquier tipo de sangre Usted, lo importante es que diga Que es para Una donación para Ronald Rivera García Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.